la vuelta, la vuelta, la vuelta Ya están heladas José Nicolás Pelayo YouTube YouTube, José Nicolás Pelayo Ahí están las fiestas Ahora está la fiesta Ahí nos vamos Quiero vuelta, quiero vuelta Quiero vuelta, quiero vuelta Quiero vuelta, quiero vuelta Quiero vuelta, quiero vuelta ¿Vale? Eh, eh 4, 5, 6, 7, 8 Para que durchquen las personas a aquellas y las que están de este lado Y estos los carverlos son fichas Que son Alto Son ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síguele, compadre! Es lo malo de traer esto. Con la cámara no se me escapa. 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 y todavía hay bueno hola hola me invitas adiós adiós buenas noches como están? listos para el baile? vámonos ay buenas noches buenas noches aquí tenemos por aquí de visita el gential de gente jóvenes buenas noches porque están llorando pues salud dale pariente que llore por la que viene dale que estén bien dale que estén bien dale la igual ya bueno 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 antonio mi amigo y familia ¿cómo estado? aquí estamos aquí estamos aquí estamos también aquí con la familia dale que siga bien 10 20 20 20 agarre la de la mano a ver a ver con ese marco de la iglesia atrás agarra de la mano porque se ejecutó los dos abrace la ahora decimos besos besos que les vaya bien para que se les antoje a los norteños un biónico a ver de una mordida ándele sin pena vamos a llevar comisión con la que le vende los biónicos saludos amigas o saludos ahí voy siéntese papá y usted no más busque fiestas patronales 2018 que me chis qué bonita familia y los que me faltan todavía adiós también adiós ahora si te agarre iluminado jefe de la cámara piruri compadre jefe llamero gracias acá están los que están esperando los suyos que se fijan piruri ahora sí que sí compadre ahora le mudan qué hermosa se ve la iglesia qué hermosa se ve esta quinteta esta quinteta esta quinteta no nos la gana nadie da uciel pura calidad casi nadie la pico si el carnaño no 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 la vergüenza pena eso hola 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 estás durmiendo con la no 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 ¡Gracias! 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 Paracán Música 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 ¡Hey! 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 ¡Aquí a la cámara! ¡Aquí quedamos! ¡Aquí quedamos! ¡Aquí quedamos! ¿De rescatas�무�va chưa? ¡Sí! ¿Y te robaste vuestro dinero, W ¡No! Nation- y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.